... ... Elena, buenas tardes. ¿Qué tal, Lola? Actual director del CETAEX, del Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura. ¿Cuántos años llevas allí, José Luis? Pues llevo desde 2003, ya mucho tiempo, pero con la misma ilusión desde enero del 2003. Nosotros nos conocimos hace un montón de años haciendo un reportaje, lo recuerdo perfectamente, que estabais con lavanda, con manzanilla, con varias plantas medicinales, intentando hacer un proyecto, creo que de cooperación era, con países más subdesarrollados. En ese momento tú no eras director, pero has seguido ahí promocionando. Bueno, promocionando he sido siempre una persona de la casa. Entre mi primer cometido era ser responsable de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Nosotros, el día 4, se va a cumplir el vigésimo aniversario de la compra de aquel centro a una multinacional, en este caso a Nesle. O sea, algo muy ilusionante que era que las empresas, fundamentalmente extremeñas, para solucionar los problemas de la agricultura, compraban un centro. O sea, y es apasionante. Hemos sufrido la crisis económica o la no crisis, porque dentro del COVID, como sabes, incluso hemos resurgido haciendo cosas y haciendo servicio público. O sea, es algo apasionante. Yo sé que es apasionante y además ha sido una referencia y ha solucionado. Luego lo vamos a ver muchos problemas del sector. Vamos a empezar a conocer a la persona que hay ahora mismo detrás de ese proyecto ilusionante. Tú eres de los Guadalperales. ¿Cómo recuerdas allí tu infancia, tus primeros años? Pues yo lo recuerdo muy emocionante. Mis padres se fueron desde Esparragosa del Ares. Mi hermano, el mayor, ya fallecido, que era muy conocido, Paco Llerén. Éramos amigos, por ejemplo, de vuestro compañero Felipe Quiñones, porque fue físico en Mérida en esa época gloriosa. Y mi hermana Adrián, que es profesora de farmacología. Y recuerdo que allí se fueron mis padres. Yo era muy pequeño y mi casa era como el centro del pueblo. Mi madre, Irene, pues era la que administraba el banco, vendíamos gaseosas. Éramos la sucursal de una tienda de Villanoa, La Serena. Y entonces comprábamos las máquinas de coser para las vecinas. Aquello era todo muy familiar. Era una sociedad que se estaba haciendo. Bueno, de hecho, creo recordar que tu padre fue el que asesoró a los primeros colonos cómo tenían que plantar y sembrar la tierra. Claro, mi padre se fue en ese primer momento. Empezó a trabajar en las parcelas de experiencia. Quizás de ahí me viene la vocación de la transferencia de tecnología. Y le convencieron los técnicos del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. Entonces se llamaba Instituto Nacional de Colonización para que se fuera a Lérida a hacer el curso de mayoral de Lérida. Dejó a mis hermanos mayores y a mi madre en el pueblo, que entonces las comunicaciones no eran como ahora. Lérida se fue a Lérida con el número uno de su promoción, vino, ¿no? Y era el técnico, era una especie de capataz agrícola que asesoraba a los agricultores, como al padre Eusebio, que es el padre de una compañera vuestra, que en todas estas nuevas técnicas de la agricultura, ¿sabes? A enseñarles a regar, a plantar o algo. Creo que es lo más sofisticado que hay en la agricultura todavía, que es la fruticultura, ¿no? Esos perales, pues imagínate la cantidad... Lo han mencionado en la conexión entre tu pecho, Sara, han mencionado a tu padre, don Cándido, y en él hablas con una pasión del mundo de la agricultura que por lo que veo lo has mamado desde chico. Cuando tú te vas a estudiar a Badajoz, ya llevabas tú un pozo acumulado de muchos años. Claro, nos fuimos previamente, fue un shock porque pasamos en medio por otro pueblo de colonización y llegamos de un medio rural al Instituto Macéntrico de Badajoz con un origen rural, bueno, y aquello de cuando haces la selectividad y ahora que estudias, ¿no? Pues, bueno, me gustaba la ingeniería, me gustaba el mundo de la naturaleza, y bueno, empecé ingeniero técnico agrícola, aunque, como dije el otro día en una entrevista, me gusta casi más contar las cosas que tener paciencia para estar en un laboratorio o en otras cosas. Mira, están viendo nuestros espectadores hace un rato, yo creo que es una foto de tu padre, ¿verdad? Sí, se vea en el fondo, qué sorpresa, qué emocionante. Pues, hay una persona que nos ha hecho llegar esta foto y un recuerdo muy bonito que queremos que veas. Tú mira ese monitor. Cándido Llerena, conocido como el perito de los árboles, vino a los jugadores a pegarle a través del Instituto Nacional de Colonización. Era el que nos asesoraba de los frutales para las enfermedades que tenía y los tratamientos que teníamos que darle. Esta plantación de alcolines que yo tengo fue diseñada por él al marco que la tenía que poner y son los últimos que quedan de esa fecha. Tienen 52 años. Era un buen hombre y era amigo mío, que me acuerdo mucho de él. ¿Quién es Manuel, José Luis? Qué sorpresa, ¿no? Ya te hemos desmontado. No estaba yo preparado para esto. ¿Quién es Manuel que habla con ese cariño de tu padre? Pues, un colono de los guadalperales. Yo me acuerdo, por eso decía, que familiarmente mi casa era... Me acuerdo que todos los colonos le preguntaban... Mi padre, me acuerdo, los primeros libros con los que empecé a estudiar la carrera eran los que mi padre desbrozaba para algo tan fundamental como eran las plagas y enfermedades, ¿no? Entonces no se conocía tanto, ¿no? Yo ahora doy clases de viticultura. Mi otro trabajo es la Universidad de Extremadura, que sabes que doy clases de tecnología. Y la defensa de los cultivos ha cambiado tanto que en ese momento se descubrió la lucha química y ahora estamos en la agricultura biológica, ¿no? Joder, qué emocionante poder haber todo eso. Y don Eusebio, el sacerdote, está apareciendo ahí. Mira, ahí apareció mi vocación con los medios de comunicación, leyendo en la comunión. Oye, José Luis, ¿tu padre llegó a conocer el ZX? ¿La construcción, este proyecto? No, pero sí era amigo del señor que tiene la finca al lado. Y claro, era apasionante, porque yo he trabajado antes en cooperativas agroalimentarias y no entendía mucho que era una organización de representación, aquello. Pero vosotros compráis, vendrís, abonos, no. Pero aquello sí lo entendía. Y hacía lo mismo, que es esto, que es la transferencia de tecnología. Ten en cuenta que mi padre estudió los primeros libros en la guerra con un candil. Entonces, claro, el único afán de mi padre y mi madre era que estudiáramos. Que estudiarais. Y fue también duro el choque de pasar del medio rural a una ciudad. O incluso me acuerdo cuando me fui a Madrid a hacer el curso de adaptación. Digo, no, no, mi adaptación vino entonces. Si algo ha cambiado en Extremadura, hoy día en el medio rural tenemos los mismos servicios que tenemos en una ciudad y con más calidad de vida. Cuéntame, ¿qué es esa libreta? Pues esto es un recuerdo de mi padre, donde ha dejado escrito toda la historia, la pequeña o gran historia de los guadalperales. Cada una de las parcelas, cada una de las viviendas, quién fue el primer adjudicatario, cómo fueron cambiando de mano. La verdad que es muy bonito. Tendríamos que reescribir todo esto. O mi duda es con la caligrafía, que en eso no ha salido mi padre tan impecable, porque yo para esto pienso antes que escribo. Y yo, claro, yo ya soy de la tecnología del PC. Y hay cosas, incluso la última parte, habla mi padre de una finca de secano que tiene la cooperativa que no habría que digregarse. Bueno, eso desde luego, nada va a llegar a eso. Te agradecemos que hayas venido con este recuerdo. Pero es que José Luis ha venido cargado. Vámonos para abajo, José Luis. Tenemos que guardar las distancias, ya sabes, por el protocolo COVID. Pero yo sí te he preguntado antes por tu padre, porque tu padre, que era un hombre que amaba el campo, que ayudó, que hoy le recuerdan con tanto cariño, estaría orgullosísimo de que su hijo dirigiese este centro que tanto, tanto y tanto ha ayudado y sigue ayudando a los agricultores extremeños. Vamos a empezar a contarle a los extremeños algunas de las cositas que has traído. Por ejemplo, eso que vemos ahí, ¿qué es, José Luis? Pues mira, tenemos hidrogel de cáñamo para empezar, ¿sabes? Hidrogel de cáñamo. Hidrogel de cáñamo, que luego te lo iremos contando. ¿Esto, no? Eso, eso, que ya sabes que durante la pandemia todos mis compañeros hicimos 5.000 litros de hidrogel para ponerlo a disposición de todos los centros sociosanitarios que hicisteis con esta... Lo contamos, lo donasteis en esos momentos en los que era tan difícil conseguir material. Sí, sí, sí. Gracias también a la colaboración de Viña Oliva y todo el equipo de CETAES. Pues mira, en esa época de mi padre, de los Perales, de la Arcolini, pues había que mirar el sol y saber si llovía o no. Pues mira, hoy día mis compañeros de agricultura, mira, nos han dejado pues una estación que con este sensor se mete en la parcela y tú con el teléfono móvil, que es la principal herramienta hoy para saber todo, sabes la humedad del suelo. O sea, fíjense ustedes que solo... que lo que habrá supuesto eso, lo que habrá supuesto eso y la revolución para tantos y tantos hombres y mujeres de campo. Hay una cosa muy importante. Cuando tenemos un problema, y lo hemos hablado muchas veces, cuando hacía ese trabajo tan duro y tan ímprobo que era ser reportera cuando en tus primeros comienzos que ibas por el centro... Y que hoy hacen mis compañeros fantásticamente bien y que a veces se echa de menos, José Luis. Se echa de menos, ¿verdad? La agricultura siempre tiene un problema de comunicación. Siempre salimos pues para quejarnos y demás. Pero la agricultura, por ejemplo, en el tomate, que sabes que es uno de nuestros principales trabajos, hemos pasado de producir unas 50 toneladas por hectárea a producir 100, pero eso con menos agua, con menos fertilizante que hace 20 años. Y eso gracias a la tecnología, porque tú vas a regar lo que necesitas. O mira qué cosa más sofisticada que estamos trabajando en... Gracias a esta cámara, en saber la humectación que tiene esa hoja. Esto es de un proyecto que se llama Vitinaz, que estamos trabajando desde Extremadura con una de las principales bodegas de Castilla y León. Es decir, que con estas cositas vosotros mejoráis la rentabilidad, ahorráis costes, ayudáis a los agricultores a producir más, más barato y a que su producto también sea más competitivo. A eso te voy. Y además de ser un centro, no se te olvide, empresarial, de que compramos... Mira, aquí tienes una representación... Dígame, ¿qué es esto? Que esto me suena a que es algo de lo que yo hace unos 12 años empecé a contar, ¿no? Claro, pues esto es... Yo creo que si estamos hablando y estamos presentando una Extremadura rural, que yo creo que es uno de los principales varoles que tenemos, aquí tenemos el Romero, tu casa está tanto tiempo en Andalucía, el Romero no solamente te da suerte, sino que lo importante de todo esto es que no vendamos a lo mejor, que también esas plantas secas, sino que le vendamos aceites esenciales, los podamos exportar, esto como conservante, como ambientador, como producto remediador muchas veces de las enfermedades de la pandemia, ¿vale? Con productos naturales, pero lo importante es quedarnos aquí, seguir transformando. O sea, vosotros lo que hacéis es eso, dar ideas y fórmulas a los agricultores para transformar su producto y tener una mayor gama, es decir, no solo el tomate, el licopeno también, que me imagino que será esto, ¿no? Eso es... Me lo han dado mis compañeras de laboratorio con un tesoro, porque sabíais que erais vosotros y porque saben que tu compañero, Juan Pedro, es de Villafranco y sabes que tenemos excelentes compañeras de Trujillo, o sea, no os preocupéis, que cuando toque Villafranco otras cosas tendremos. No, eso es hipérico, eso también, fíjate, de una planta que salga algo de ese color. De este color. Pero ahí tienes el tomate, es decir, cremas faciales, no, perdona. Esto que vemos aquí. Eso son cremas que se obtienen con el licopeno del tomate, que se obtiene de la piel que está sobrando. Claro, por favor. Entonces, lo que hacemos son proyectos integrales para darle solución y eso anoche me llamaba pues un conocido de los Guadalperales. No podemos dar sustento a agricultores individuales. Lo fundamental es la organización a través de cooperativas, de empresas. Estoy alucinando. Flores, que hemos visto también cómo se cocina con flores. Y el cáñamo. Eso son flores de cáñamo. Y el que ya nos habló Calero en su día y que esto también está siendo una revolución para el campo. Ahora mismo, pero con un cultivo, como dije el día de la presentación del polo tecnológico del cáñamo, con responsabilidad porque hoy por hoy la legislación no permite el manipular las flores de cáñamo. El cáñamo tiene una serie de posibilidades tremendas que el CBD es el producto curativo que lo podemos utilizar en galletas o incluso en esa crema que tú tienes ahí. Mira, hemos conseguido que el laboratorio del centro sea la referencia ahora para los productores y transformadores que esa crema comercial que la podemos comprar en cualquier superficie se han analizado en el laboratorio del centro. Esto es una crema calmante que produce alivio que está patentada aquí, inventada aquí, ideada aquí en Extremadura por un equipo extremeño. Es una crema que nosotros somos los que hacemos ese control de calidad. ¿Vale? Entonces, tanto de productores como de transformadores, EZ es ahora mismo el centro de referencia del cáñamo en Europa. ¿Sabes lo que más me fascina, José Luis? Que es que cuentas las cosas. Con una ilusión y de una forma tan sencilla que es que estaría aquí contigo toda la tarde. Te vas a tener que venir otro día con nuestro compañero Calero y Juan Pedro a la sección de Te Quiero Verde. Y cuando hablemos de campo te vamos a invitar, te vamos a tener ya como referencia. Nos quedamos sin tiempo, José Luis, pero te agradezco muchísimo que hayas venido con todo esto. Mando un abrazo enorme al centro, que sé que sois un equipo enorme, talento extremeño, gente que se forma aquí, que se quiere quedar aquí y que trabaja aquí para mejorar Extremadura y tienes que venir otro día, por favor. Cuando queráis. Gracias. Me ha hecho muchísima ilusión verte de nuevo y comprobar que sigues no solamente igual, sino enamorado de Extremadura y de tu tierra. Gracias.